De acuerdo con datos oficiales, la actividad industrial en China durante el mes de mayo registró una contracción más pronunciada que lo estimado por los mercados. Este descenso coincide con unos registros estables del índice de gerentes de compra oficial del sector no manufacturero durante el mismo periodo. Veamos más detalles. Información de la Administración Nacional de Estadísticas mostró que el índice de gerentes de compra, también conocido como PMI por sus siglas en inglés, cayó a 49,4 en mayo de 50,1 en abril. La cifra está por debajo de la marca de 50 puntos que separa expansión de contracción en una base mensual. La producción industrial se expandió a un ritmo más lento al tiempo que los nuevos pedidos cayeron por primera vez en cuatro meses. Los pedidos de exportaciones extendieron su descenso por doceavo mes consecutivo con el subíndice retrocediendo de manera significativa a 46,5 respecto del 49,2 de abril, lo que sugiere un mayor debilitamiento en la demanda global. El descenso en la producción en el sector manufacturero se debe principalmente a los mercados extranjeros. El índice de gerentes de compras nos dice que la caída en los pedidos para exportaciones es obvia, pero el crecimiento de pedidos a nivel nacional es relativamente estable. Entre las 21 industrias que analizamos, 13 de ellas siguen dentro del rango de expansión del IGC, tales como la de los alimentos, vinos, medicamentos y metales ferrosos. Algunas de estas industrias están dentro de un rango relativamente alto de más de 55. Las débiles lecturas de manufactura del viernes 31 de mayo que se producen tras una reciente ola de información flexible en el ámbito de las ventas al por menor podrían elevar las preocupaciones de una posible recesión global y obligar a más bancos centrales a adoptar una postura monetaria más adaptable. A pesar de la debilidad en el sector manufacturero, otra encuesta emitida por la Administración Nacional de Estadísticas mostró que el crecimiento en la industria china de los servicios permaneció en un territorio de sólida expansión. El índice de gerentes de compra oficial del sector no manufacturero se mantuvo estable en 54.3 durante el mes de mayo, sin cambios respecto al mes de abril. En particular, las industrias relacionadas con el consumo y las industrias emergentes están ganando impulso. El índice de actividad para industrias como las del transporte por tren y por aire, la de los servicios postales y otras como las del hospedaje, las telecomunicaciones e internet permanecieron en un nivel considerablemente alto de 60. Mientras que la mayoría de los analistas cree que es necesario más estímulo para amortiguar a la economía al tiempo que las incertidumbres externas ensombrecen el panorama, Un alto funcionario del Banco Central dijo el jueves 30 de mayo que una expansión monetaria relativamente más lenta sería suficiente para sostener a la actividad económica.